El sabor, aroma y riqueza de la gastronomía de Guerrero, preparada a base de productos del mar, se hizo presente durante el primer concurso de la sopa de mariscos en la comunidad de Playa Punta Maldonado, El Faro, perteneciente al nuevo municipio de San Nicolás. Fueron 24 cocineras las participantes quienes dieron a conocer sus mejores recetas, además de una exposición de platillos en pescados y mariscos. La ganadora de esta competencia gastronómica fue la Enramada Hermanas Gutiérrez. Es para la Enramada Hermanas Gutiérrez. Posteriormente los asistentes degustaron de la sopa de mariscos y otros platillos, además de disfrutar de danzas típicas de la región y grupos musicales del momento. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.